Hola y bienvenidos fans del BGC, estamos aquí en SteamWorld Haste para comenzar esta aventura basada en el mundo de SteamWorld, de las cuales creo que hay 4 juegos distintos, me pasé SteamWorld Dig y ahora vamos a darle a este, que está también hecho en teorías como el XCOM, pero en 2 dimensiones, así que vamos a empezar como siempre, el tercer slot, ¿por qué no? Me acabo de jugar avanzada, debes ser un forso experto, nada de debilidades, vale, desafío para los jugadores comunes, vale, pues perfecto Muy bien, pues el típico, ajustes puede cambiar en cada misión, no gracias, probablemente no lo cambie Bueno, al principio se ha contado una historia Están teniendo un tiempo difícil Una ganga brutal de tigres, llamada Scrapers, se está expandiendo a través de nuestra tercera, en la extranjera Están robando todo en la vista, incluso se han conocido para matar a los lobos Sua presencia podría traer atención inmediata a la Fuerza Royal Space, en fin, son malos por negocio Seguro Lo que no caigo es si somos los malos o los buenos, en plan, ¿somos piratas o...? Ah, directamente Maldita sea, esto no ha ido según el plan Este lugar es realmente macabro, imagino que es una chica Puma Hey, amigos, ¿estáis bien? Bien, sé mejor que vaya allí y ayude Ah, vale, se hace solo con... Vale Te he entendido que hay que... Jugar con... 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 mando, pero no lo voy a hacer Un cowboy completo aquí abajo ¡Qué afortunado soy! ¿Te importa si cojo un poco de agua? Cuando acabe contigo te usaré para piezas de recambio Inténtalo, bombillas Hay que confirmar el movimiento Vale, esto en teoría puedes apuntar a donde tú quieras, más o menos Entonces hay que tener bien... bien en cuenta Bien en cuenta... Ah, vale, siempre acabas con guardia Cagobots ¡Torretas! Demasiada seguridad para una chatarrería Seguro que me puedo esconder detrás de ese barril Nada de esto, si me ves así, se va a salir a la pantalla No puede disparar después de un sprint como ese Espera, hay mi turno aquí Sí, como es Bien, me toca Ser mejor que potencia pistola para acabar con esa torreta de un solo disparo No quiero arriesgarme, tenéis que pasar otro turno cubriéndome detrás de esta cosa Super disparo Ah, tiene que ser... No tiene que ser rebotando, pero se puede hacer rebotando Ah mira, puedo hacerlo también, así también Vale, es sprint, pero... Total, no vamos a... Es estipulante mío, ¿no? Veo que has decidido unirse a nosotros, capitán Ah, será un chico entonces Aquí venía yo a salvaros y todo eso ¿Dónde está el resto del equipo? La mayoría se ha convertido en chatarra Soy el único que queda ¡Maldita sea! Tenemos que salir de aquí antes de terminar cualquier chatarrería Sí, capitán Vale, supongo que nos podemos caer ahí Eh... ah, vale, vale Me gusta donde estoy Ah, es una escopeta eso Vale, au Por lo menos Ah, vale, con control Puedo elegir darle a disparar Con el control izquierdo, vale Vale, y esto, lo que me pregunto es ¿Puedo dispararle...? Sí, a pesar de estar abajo Ahí está nuestra salida Robemos una de sus cápsulas de scamming ¡Genial! Ah, incluso fuera del... Incluso fuera del... 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 Combate estamos en este tipo de movimiento ¿Es que tenemos que abrir a la vez o cómo va esto? ¿Tenemos que bajar los dos? No me he enterado bien Mmm... Mmm... Ay, es que no se me ha abierto esta Uy, qué mala Bueno, claro, son varios disparos de uno Uh... Parece que tener... Tener la altura entonces es muy... Resulta muy interesante Voy a hacer el disparo de... Potente A lo mejor... Vale, lo puedo utilizar cada tres turnos Uh... Creo que lo podré matar Si subo directamente y le meto un tiro desde aquí Eh... Si... Eh... Está ahí, venga va... Bienito ¿Hay algo aquí interesante? No... No, 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 no... Jolín, pues... Está guay, eh No sé, está... Está chulo ¿Puedo ir hasta ahí? Vale, bien Ah, vale, se abrió todo antigamente Entonces, ¿qué estaba haciendo yo con la puerta? Tiene pinta de que se... Se... Se complica Conventa el turno para evacuar Vale, con la F guardia ¿Quieres embarcarar sola? ¿Escapa en Cometa Mission? Sí Todo marcha según el plan Con éxito Contener una pequeña cantidad suficiente de manos Bodín Ver los escapuches de agua En el curso de hacer los Steambots Ay, el sonido es igual al... Al Steamworld League Me tengo que pasar el 2 Pero es que no sé si lo tengo en algún... Lado No me da cuenta en algún lado Aquí me puedo mover normal O se mueve solo como esto ¡Bienvenido de vuelta, capitán! Ah, está pegado Maldita sea, Wonky No vamos a terminar nada con esos desvergonzados destrozando todo lo que ven Y sus cabezahuecas vaporizados Están haciendo añicos hasta los cowbots más honestos Bueno, tendremos que hacer algo Han acabado con la mayor parte de nuestros compañeros ahí Yo sigo aquí Con la escasez de agua Es un punto difícil No nos equivoquemos Esto nos sitúa con la banda de esqueletos Es que soy invisible o algo así Ni siquiera hemos conseguido tanta agua Necesitamos más galones para recuperarnos Tendré que inventarme algo ¡Bien, señora! Ah, pues sí que es capitana Establezca el rumbo en la mesa del mapa Y ahora que nos movamos ¡Ah, vale! Me puedo mover bien ¡Tenemos que encontrar más galones! Ah, vale, directamente, ¿no? Vale Consigue botín, evacua Uy, espera Uy, espera, a ver Ah, vale, vale No tengo para meter armas buenas, ¿no? Simplemente lo que... Ah, vale Daño más dos Quito más dos Tiro de centro de nivel cero ¡Uy! Los gorritos los podemos cambiar Fíjate Ah, bueno, pero solo entre ellos Bueno, ya nos darán más, ¿no? Vale Vamos para allá Directamente Sin miedo Consejo No podéis os pintéis para el mismo... Ya, bueno, a ver Hemos jugado... He jugado a Esco Fíjate Es que estaba diciendo entre jugar al Banner Saga o a este ¿Me oyes? Es Wonky Me he enganchado con una especie de tuberías expuestas a esta nave Ah, vale Y así puedo hablar con vosotros Esta debe de ser una misión fácil No como la última Recoge todos los galones que puedas Y si te encuentras un botín épico asegúrate de traerlo a casa No se porque no se abre Vale, porque te voy a darle espacio después Vale Puede estar ahí, pero no está ahí, claro Vale Ojo Ojo A lo que voy a intentar Es que, claro Se mueve mucho además Ah Que no le he llegado a hacer Bueno, eres muy tonto tú también, eh ¿Hasta dónde puedo llegar sin...? Tendría haberlo hecho al revés, creo Vale Vale Vale, con ella no me puedo mover Vale, había un poco de fallo mío, pero bueno Tampoco es un Michael es idiota Ah, podemos bajar por abajo también Bueno, como interesa tener la parte alta... Un momento... ¿Ahí habrá algo secreto? Vaya Vaya Probablemente No, pero yo quiero moverle a él Oh, ¿ves? Vale, fuera del combate podemos moverlo lo que queramos o no Sigue habiendo turnos, ¿verdad? No sé si podemos disparar Como que no, ¿no? Tampoco... Bueno, a saber No, está bien, porque cuanta más distancia, más incertidumbre Ojo a medio, los dos A ver, con tabulación elijo al otro Vale Por suerte, si estás en cobertura total son bastante idiotas ¿Se ha disparado dos veces? Ah, no, era otro Vaya, ahora le he metido granito crítico Ah, no llego hasta... Se me ha venido aquí Ay, tendría que haber pasado Se lo va a cargar todos ella Solo por... Uh, el barril Cuidado también, ¿eh? Venga Eh... Otras, fuera No vas a hacer nada, porque ahí... Pues como que no... No eres muy capaz ¡Oh! He fallado Bueno... Entre muchas comillas Eh, y ese de abajo es un sombrerito Ha soltado su sombrero Yo lo quiero, que guay Toma Pío el sombrero, se lo voy a dar a este Parece más bonito Vale, cada uno por un lado, va Me gusta el lore Vale, podemos intentar hacerlo de... Uf... Bueno, así, sí Ja, hay... Aún deberíais tener suficiente agua y no nos pagan por destrozar desguazadores Reune todo el botín y dirígete a la cápsula de escape Ah, tenemos que salir Vale, no vale con Con termina y ya está Supongo que porque una misión Será importante, ¿no? El tiempo restante Tiene sentido ¿Qué máximo de personajes podré tener? Estoy deseando ya poder empezar a hacer combos Mira, te dice cuántas botinas ha sacado Si te dejas cosas en el nivel siempre puedes volver A dar vueltas Agua Una pistola Pistola Carrión Más agua, un sombrero No es un Rocklight, en teoría es Una campaña Uy Ah, vale Aumenta la sal de este personaje en uno Vale Pero con ese efecto de ataque Se enfada cuando recibe daños O se enfada cuando se han atacado Se va más dos Uh, que guay Tanquecito Bueno, tanquecito, más o menos Si le subimos la vida Bueno, porque los números también son muy simples Eso debería ser suficiente agua Vamos al bar de gastarla Me gustaría poder disponer de un cañón nuevo Prefiero un arma en la que pueda confiar Antes que un aliado sin experiencia Pensaba que ya no nos dejaban entrar en el bar de Gat Bueno, ahora tenemos galones para gastar Y Gat no es tonto del todo Creo que ya tenemos bastante agua por ahora Pasemos por el bar de Gat Y vamos a construirlo y necesitamos Vale Un momento A ver A ver ¿Dónde miro? Aquí abajo puede ser, ¿no? Ah, no ¿Ahí sea algún lugar de mis armas? ¿O algo del palo? ¿No? Como me van a ver, ¿no? No parece A lo mejor es cada vez que te metes en el Una planta ¿Todo bien por ahí, marinero? Todo esto se hace que me hierva el vapor Está tan enfadado que podría estar Aún leo una ballena Eso es horrible, Gabriel Son unas criaturas majestuosas Nunca has estado con una ballena, ¿verdad, capitán? No, en realidad no Son unas criaturas de poco fiar Todas ellas Lo único bueno que tienen es que están llenas de aceite Dios ¿Qué te has tirado, Gat? Rumbo al bar Al bar A ver, eso es un poco raro Supongo que por eso dicen que juegues con el mando No va por aquí, ¿no? Uy, hola Ed Barrett Creí que te había dicho Que no volvieses por aquí, faraday Y lo hiciste, Gat Solo tenemos que reponer después de un ruido Un rudo encuentro con los desguazadores Tenemos galones para gastar Deja que coja lo que necesitamos Y nos irnos aquí en un momento La última vez que veniste Te fuiste con más de lo que pagaste Pero tu ayuda me vendría a pie Bien, gracias Ya lo he oído todo Los desguazadores nos han dado fuerte Han secuestrado a Mosby Un granjero de humedad de por aquí No hace mucho Granjero de humedad Era lo de... En el planeta Tierra Todavía es un granjero de humedad Porque lo buscaba ser agua, ¿no? Había gemas Pero el agua también era lo importante Ayer robaron las provisiones de este mes De para el bar Y ahora no podré pagar las tasas de los lealistas Bueno, no podemos permitir a los desguazadores Abuso de nuestros vecinos Deberíamos acabar con ellos Coge todo lo que necesites Pero asegúrate de recuperar mis provisiones Creo que me lo debes, faraday Recluta Cuatro estrellas Ah, vale No tengo estrellas viviendas Dios Qué ganas de que me dan copyright con esto Qué me dices de un aparejo nuevo Ah, vale Estos son los... Oh La primera opción de bravucón De un bar O sea, con la zona Al camasón del cuerpo Con la mandíbula oponente No, pues me lleva esto y esto Fíjate Oye Por favor, es que me van a saltar un copyright luego Cada vez que me deten al bar este, ¿verdad? Entonces, capitán ¿Cómo le va al viejo Gat? Bueno, parece que no somos los únicos que tienen problema con esos maslitos desguazadores ¿De dónde salen? Nos están dando muy mala fama La fuerza espacial lealista tendrá que tomar cartas en asuntos y los desguazadores siguen así No habrá ningún puerto seguro para nosotros en las afueras si llegamos a esta situación Entonces vayamos a ayudar a Gat Y vengámonos de los desguazadores que ya estamos en ello Ya que estamos en ello Vamos a patear el culo a esos desguazadores Y a darles una lección a ese matón que ha estado molestando a Gat Vale, vale Ahí tengo que pasar por aquí, claro Mi ostrillizo se evacúa Solo que veía un trío de terribles desguazadores de las de Chopper Que han estado atacando en ganjeos de humedad un minuto Vale, y aquí es donde puedo meter Exacto, la pistola esta Vale, y te voy a poner el sombrero Porque estás bien cuco con él No tenemos más armas Ah, espera, esta es la pistola de... Claro, pero si se la meto a esta... Vale, lo pierde él Vale, es como un arma básica Vale, vale Ah, para allá No sé que ha sido eso que he comprado De tener más objetos en inventario Herminicia del país o no, mira Como todas las más hostias, es precisos Vale, como podemos posicionarnos antes de abrir la puerta En este mundo hay dos tipos de personas Amigo Aquellos con armas grandes Y los que excavan Tú excavas Directamente Uh Oh Este va a estar mal puesto, eh Joder, me parece que son idiotas Llego hasta algún lugar interesante Me va a quedar muy a la vista A ver, vamos a... A los primeros turnos podemos sacrificar un poco de daño Tampoco sé yo Qué malo Qué malo ¡Me las pagarás! A tu casa Esto supongo que si le damos lo reventamos Cuando tengas que disparar, dispara No hables Si no se mueven del barril Jolín Cuidado, eh Guau No puede moverse Parais y lo apais y voy a ir al pesaje Vale Me ha quedado claro Debería Ah, claro No me puedo ver Ojo por ojo La vida de ojo por ojo Se activa cuando te han dañado a un enemigo Si no te ataca provocando un daño enorme Ah, vale Bueno Más aprovechado, creo yo Ah, sí me ha dado A través del barril Ah Si te quedas a cuerpo a cuerpo es puño Ah, pues entonces a lo mejor Sí que me tendría que haber comprado De la cosa esta de De hacer más daño con puño Es que esto es un total de tres Vale Será mejor que tengáis ángeles de la guardia Sucios, mendigos Vale, la verdad es que no quería entrar aquí Pero bueno Hay permadez No lo sé No es mal que estas misiones son fáciles Porque de momento es que Lo de los turnos es lo que más me raya La verdad es que quería ir ahí Bueno, da igual Subimos y ayudamos Luego bajaré a por el botín Mira, ahí hay botín también Probablemente Vale, vale Es que puede ser Puede ser que no haya terminado El Vale Pues voy a bajar a por Todo lo que me queda por aquí Uy Vale, quedó un enemigo Ah, bueno Pero nada más Claro, pero el enemigo tendrá turno Vale Eso pasando por encima del botín No lo consigo Vale, tendrá turno Lo cual es importante de saber Guardia es simplemente Que se queda en guardia Vale Vale, no hacer lo de guardia De lo que estaba pensando yo De que Te quedas en guardia Y si viene un enemigo Le haces daño Lo dicho Importante que te tienes que quedar Encima del botín Vale Creo que lo he pillado todo Sí, 100% Vale Mira, ves El puño este Oh, una escopeta No, eso es una Opi Vale, tenemos para contratar Alguien más Ah, es que las primeras Misiones estaban súper guiadas Y tal Pero Pongo a contratar a alguien Que venga En nuestra tripulación Esos trillizos No molestaron a los granjeros Durante un tiempo Durante un tiempo Están muertos Deberíamos enseñarle una lección A esos desguazadores Que llevaron el cargamento De Gat No puedo Vale 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 O sea, me parece enorme Pero mejor no voy a volver a encontrar más compañeros Creo que me crucé con una joven bastante feroz El Bardegal ¿Es esta joven? Sali Parece que no te asusta el trabajo duro Sé cómo manejarme en estas situaciones No encontrarás a un asesino más despiadado en todas las afueras Eso está genial Nos venía muy bien alguien como tú en la tripulación No, mire, con cualquiera Necesitas algo más que lo que pueden comprar los galones Necesitas reputación He visto su bien de serpientes vendedoras de aceite en la granja Mi padre no ha criado a ningún tonto Sali Oh, estaré disparando contra los enemigos Y buscando tesoros como en la granja Entonces el máximo número de personajes que puedo llevar es cuatro Vale A ver Entonces tú tienes esto bien ¿No? Es lo mejor que tienes ¿Por qué esto, no? Un equipable Ah, vale Ahí sí Ahí tú ponte la galicia Vale, entonces puedo decidir a quién ¿No? Vale Uy, y el gorrito este Ahí, torruso Ah Espera Se pone todo automáticamente, ¿no? Vale, bien Vamos para allá Puedo usar el tabulador para cambiar Pensar que cuando se está muriendo O sea, tengo que estar pendiente de tres Esa puerta blindada está bien cerrada Estoy seguro de que hay guarda del botín Incluido el cargamento de gas El sistema de seguridad está alimentado por un generador Destroza y vuelve para coger todo lo que hay dentro Vale, vamos a subir Por aquí con Piper Por aquí con el señor este Y por aquí contigo Uf, madre mía Uy, no me va a pegar Uf, ojo Porque esa no tiene mucha vida ¿Eh? Tendría que haberle metido a lo mejor un Un puñetazo Puede ser Ah, este está aquí abajo Uy, que son dos sitios distintos La peluda me he metido Ah, pero hace tres Uf Pues como va a estar, eh Uy, se queda uno ¿Qué pasa si la matan? Que puede pasar, ¿sabes? Pues no me he comprado ni curaciones ni nada Oh Ah, no le doy Da igual el terriendo yo y ya está Ahí Oh, no Vale Tú quédate siempre detrás Ya que lo he hecho tan mal contigo Madre mía, si es un montón, tío Nada, uno menos Parece muy mal que no puedas Caer encima del botín O sea, que no puedas Simplemente pasar por delante Y te lo pillas Ah, bueno Veinte tiene eso Es que no he reventado Para quedarme ahí parado Aquí sí Joder Tengo que haber reventado la Vale, nos vamos a quedar aquí A esperar a que A que terminen los otros A que termine el pipe de recoger esto Y ahora ya me bajo Como es que podemos mirar a ver Si está más o menos todo el mapa Listo ¿Qué tenemos aquí? Malditos cowboys Merodeando por nuestra nave Enseñales lo que es bueno No tienes nada que hacer Esto es territorio desguazador ahora Te haremos pedazos Y devolveremos tus piezas a madre Cuando el plan de madre Se lleve a cabo Ni los lealistas Nos harán frente A los desguazadores Y nosotros los desguazadores Tendremos todos los galones Bien, solo una cosa más Si tenéis la misma madre ¿Cómo es que todos sois primos? ¡Collo! Eso es lo que podemos reventar Uh, está muy cubierta Ah, esto está mal La voy a subir Es que no quiero que se muera Au Es que no me gusta quedarme ahí No me parece la mejor idea La verdad De hecho parece una muy mala idea Oh, como se hace la escopeta Como se hace la escopeta Cada pequeña balita Hace más daño Eso está bien Ah, mira Y esto hace ráfaga Oh, me va a reventar Uff 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 Como me ha puesto Lo tengo que matar, eh Oh, oh Ay, le he quitado el sombrero Ay, los sombreros se quitan dándole Si das al sombrero se lo quitas A lo mejor muero, eh Uff Uff Que suerte he tenido ahí Oh, oh Como que cuenta Pero bueno, hombre ¿Qué has hecho? ¿Es la alarma? Vaya, parece un pequeño Parece uno pequeño Indicado con el símbolo calaverita De todas maneras Los desguazadores seguirán llegando Así que consigue las cosas de gato Y vete sin entretenerte ¿En serio? Van a empezar a venir infinitos Uff Vaya Esto está un poco feo Oh, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, pero Yo creo que tengo que cuidar con esta, eh Bueno, con esta y con la otra Que están las dos súper mal Ah, mira Esta no tiene Uff Que mal Esta no tiene mira a láser, eh Esta pistola Jolín, pero Que agonía, ¿no? Que no puedo ir tan rápido No puedo ponerme ahí Uff Es que tienen la Tienen la altura, eh A lo mejor le daba, yo que sé Ah, no Me la matan Es que lo he hecho muy mal, eh ¿Y qué pasa? ¿Si muere? ¿Se acaba la partida? O sea, en plan He perdido A lo mejor simplemente revive luego No creo que este juego sea Tan bruto como Permadez Pensaba le daría más La verdad La problema es que somos uno menos A lo mejor no gana experiencia Ah, creo que no gana experiencia Puede ser Eso parece un precio justo Entonces lo que renta es poner tu gente aquí O sea, gastar un montón de tiempo Poner tu gente ahí Dejando una persona ahí Que sea capaz La persona con más vida Ah, pero mientras solo haya uno No viene más gente Ah, pues bien Dejas a una persona ahí Y destruyes el reactor Cuando tengas a dos personas aquí Más o menos Oh Pues mira, sí que Ay, pues lo mismo la mata Porque ahora tiene turno Ah, pues no Empecé a matar a la contra Digo Claro, pero contigo no puedo Joder Hemos venido a eso Ahora sal de aquí Antes de que lleguen Más desguazadores Me voy a caer aquí No le van a disparar Pero bueno No es muy largo el juego No me llevará mucho Supongo No lo sé Ya veremos Uy, no llegues No llegues No No llegues Te voy a reventar No Yo no quería subir ahí Porque he subido He hecho una cosa muy rara A lo mejor la matan Ah, vale No, no Vale, ya está Ya que pasará Que va a ir para tener Un borrito Gran de chatarra Gran de nada Que puede hacer Este 6 puntos de daño En la zona Ay, que guay Petit Corto con objetivo Ah, ¿por qué? Ah, por bajas Vale Eso puede repetir misiones Uf, que pereza Ahí, paper no sube Pero luego Uy, espera Ha muerto de verdad A lo mejor ha muerto O sea Jolín, pues esa es la protagonista Ah, mira, ahí está Ey, no tiene sombrero ahora El cargamento está seguro, señora Volver a lo de GAT Sí, dejaremos los cargamentos Y preguntaremos Si alguien Sabe algo de esa tal madre No está claro que es ella Quien controla a esos locos Si la banda de esguazadores Sigue creciendo Tendremos la guerra Ante nosotros Cuando aparezcan los realistas Yo es bastante Difícil de sobrevivir Si no son los realistas Por estando por aquí Ahora tiene sombrero Vale ¿Esto es que nos van a atacar O algo? ¿No tiene sombrero? Así que has vuelto No estaba seguro Si podría confiar en ti Pero no eres tan malo Como quieres aparentar Faraday Y yo que pensaba Que mi botín asegurado Te había engañado Sé que no siempre Nos hemos llevado bien Piper Pero tenemos que detener A esos esguazadores Tienes toda la razón Solo tengo que encontrar A su jefe En señales modales Eso es todo Deberías hablar Con Grifo Alambre En el bar de Lola Ella oye cosas A lo mejor Te puede ayudar A localizar A la jefe de los esguazadores Eso está en la colonia Los mineros de ahí No reciben muy bien A los robots Que se dedican Lo mismo que yo No son púlpicos De los piratas Sigue luchando Con todos los esguazadores Y apuesto Que te dejaran entrar Vale El stock No se renueva Bajo tendría que me comprar Lo de curación Vamos a la colonia A ver si puedo sentar A ver con ese tal grifo Puedo llegar ahí En cualquier momento Necesito algún tipo de Uy eso Hay aquello allí Que no me ante Carismático Mod gentil Que lleva la franquicia Smoking Bar Siempre está encantado Vendedor de armas Perdóneme por decirlo Pero tiene pinta Necesitar un par De engranajes de Fjord Señorita Dios Yo quiero eso De ahí abajo ¿Cuánto vale esto? 14 estrellas Ah Va por Va por Por estrellas ¿En serio? ¿Ves? Joder Me molan estos Me mola esta En realidad 5 más críticos Asalto nivel 2 Vamos Tal luego Las armas No se pueden vender De ninguna manera ¿Qué hay aquí? O sea Desafío Parece Eso me ha dado A perder Me deja No te apasiona Te voy a dar Una experiencia Uh Vale 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 Entonces aquí Tú eliges El arma Vale Esta baja Vale Pero tiene más crítico Y además Tiene pinta Mira la ser larga Me gusta la mira la ser Y a ti te puedo poner esto ¿Verdad? Y te puedo poner esto En realidad Vale Ah La mina Vale A ti Uy no Pues a ti te voy a poner El puño Ah Y ponte el gorro Claro Tu gorro De De No se Ponte ese Yo que se que va a dar ¿Cuál es el máximo de robots Que podemos tener En una partida? ¿Cuatro? ¿Cinco? Es por allá abajo Cuenta atrás ¿En serio? Maldita sea Has activado Cuenta atrás De una alarma Cuando llegue a hacer un arma En nivel 1 Se activará Jolín Que mal Uy Tiene un franco No me gusta Ah vale Vale Puedo disparar ese aquí Claro No sé Creo que a este Lo puedo matar Antes de que Se fue Ahí hay botín Uf Una baja Jolín Que no hay más raras Al final Se quedan disposiciones Súper chumas Vale Venga Cada uno por un lado A ver que pasa A lo mejor A lo mejor Claro A lo mejor Esto es un problema Ah vale No Todo se junta Vale Eso está bien Vale No Por si acaso Prueban También A ver Si me pongo aquí Puedo reventar a este Uf Oh Jolín Que me vuelvo a morir Juego demasiado arriesgado Demasiado No me interesa ponerme a cuerpo a cuerpo Muchas de las veces Eh Eso es un sombrero Sea lo que sea Es algo Ah pero no puedo pillarlo Porque está ahí Aquí tiene que haber algo Ah mira Ah mira te dice Quien no ha movido Aún en este turno Vale bien No se me hace menos No puedo Tendría que comprar mejor La cosa esta de Comprar De curar Vale Puedo abrir esta puerta Y ahora disparar Claro pero no le voy a dar nada Bueno Lo justo Si le doy bien Y no reviento aquello Jolín con la alarmita Y ahí arriba hay un Ah ya hemos acabado En serio no hay más bodín Todo esto van a ser solo bajadas O enemigos Ah no ¿Ves? Aunque daban cosas No te puedes fiar Voy a abrir esta puerta A ver que hay Uy a que se me muere esta Hoy no Lo sabía Reculamos Reculamos Vale pero no hay nada O sea nos podemos ir Vale 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 Ya te veo ya te veo ya Vale pero más o menos Pero lo hemos visto ya todo Y ya no hay Así que si conseguimos llegar Con todos Cosa que dudo Porque todos no vamos a llegar A ver Ah tú no llegas Si solo porque este no llega Ya no podemos Esto no lo va a dar nadie Claro porque este está hasta un medio Si eso no le da nadie Yo estoy igual eh Tampoco Tengo que cubrirnos y rezar Que no maten a esa Oh no Bueno no debería llegar Vale Como van a por ella eh Que focus Espera un momento Es cuando todos Acabamos el turno No Vale Completo el turno Para evacuar Bueno casi Vale 85 de botín Ah no carácter Me he dejado botín Entonces me he dejado agua Por no mataros a todos los enemigos Puede ser que sea por no matarlos a todos Me han visto las repetidas Botín No pero lo he hecho bien Carácter es el mejor la gente que ha matado Puede ser Oli Ahorita solo es de pelaje Uno Es para mortal Cuando los haces Con presas tenemos un disparo mortal A un enemigo Reciben un tiro Esta solo funciona Una vez por turno Y solo cuando se usa Ataques normales Vale Tienes dos ataques No hay munición Lo cual agradezco Porque sería un poco Un poco perecita Bueno Veamos si los rumores Sobre nuestras aventuras Han llegado a la colonia Esa sucia Escava piedra Se siente muy seguro Está su escudo armado de asteroides Ah mira No puedo ir ahí Bueno puedo ¿no? Es que no me deja ir aquí Ah dale Lolas Más armas Es un poco lo mismo Siempre Ah mira Te lo puedo comprar Ahora mismo No pareces un guerrero contratado ¿Sabes? No permitas que las apariencias Te engañen capitán Hay mucho más en este aventurero De lo que se ve a simple vista ¿Buscas a un ingeniero Con dotes de explorador? Eso es un rifle de francotirador Necesitamos añadir uno a tripulación Estoy preparado Para aventuras llenas de galones Y tesoros Ahora veamos Esa primera señal De la paga extra Siete cincuenta Enriquecedora aventura Allá voy La es difícil hacer Que esto vuele Con todos estos esguazadores Por aquí Pero no nos asustan Vamos a ver Pero si parecen trozos de chatarra Soldada Bienvenido a extranjero No muchos pods Son bastante atrevidos Como para aventuras A salir en estos tiempos Y yo que pensaba Que la colonia Era el lugar más seguro De todas las afueras Lo era Pero cuando no invadieron Los esguazadores Las cosas se pusieron feas Y para colmo Las idealistas Se han apropiado de asteroides Llevan en busca de petróleo Se rumorea Que esas malditas Lo necesitan Para alguna arriesgada misión En el espacio exterior Podrías saber mucho del tema Gazparri me dijo Que podías incluso saber ¿Quién es el líder De los esguazadores? Bueno, normalmente lo sabría Pero mis fuentes Están demasiado asustadas Como para exponerse Apuesto a que subirían de nuevo Si no fuese por un cierto Crusher bestial Que está aterricendo en la colonia Puede que Tej Puede echar una mano con eso Saque a esos cobardes De cowards Esos escondites Ah, está a reclutar 13 Pero hay un número cerrado De personas que puede reclutar O va a seguir apareciendo peña Tengo que elegir a quien Coge y a quien no Porque ahora tengo un ingeniero De estos Vale Entonces hay que llegar para allá Y podemos elegir Dos sitios Ah, estoy con dos Fíjate Ah, puedo elegir A ver, es un nivel cero Pero Y ese es el franco ¿Ves? Me dan la misma pistola Ah, mira, puedo venderla Ah, mira, menos mal Las pistolitas que se me van quedando A ver, realmente Las pistolitas que se me van quedando En la mi edad Las puedo vender Ahí ya está Entonces, si esta La tía de Piper A ver Esta tía de Piper También te digo Uy, he quitado el arma a este tío Ay, pues le he vendido He vendido un arma Que no debería haber vendido Hoy Creo que he vendido un arma Que no debería haber vendido Ojo, puedo volver a comprarla Claro, ahora no puedo tener arma Es que me he equivocado He vendido el arma sin querer Como una pistola random Y ya está Ah, es que no tendré No tengo agua Pues ya está Cojo otros dos personajes Que no tenga la Piper No, estas son tres Estas son dos A ti Que molas más Es que este era franco, ¿no? Con eso ponía Ingeniero Bueno Ah, varios pueden tener El mismo gorro Ah, vale Vale Ah, vale, vale No sé, le voy a dar algo Que no tocaba Hay que ver cómo está eso Del tiro libre Tú vas a morir Por tu propia gracia ¿Esto tiene un brazo choto? Juli Le doy a disparo mortal Pero voy a hacer una ronda adicional Para ir después de dotar a un enemigo Ah Después de dotar a un enemigo Qué guay Vale Esto vamos a tirar por aquí Nos quitamos ese delante Ah, no Jolín, qué tiro Ese es franco tirador este Jolín, eso es después de matar a cada persona Bastante roto, ¿eh? Me han quitado el sombrero Ah Pero es que me va a matar Oh, no Está justo Jolín Pobrecito Ahí estás Hola De la arma ni nada, ¿no? Vale Pero me han quitado el sombrero No lo puedo recuperar Bueno, a ver Los sombreros es genial Tampoco hace falta Y ahí habría algo Ahí habrá algo Y aquí abajo A lo mejor también Y aquí abajo Puede haber una sala entera Que dejaría haber una sala entera Seguro, ¿eh? Vaya Uf El rebotito Ya Ni nadie Vale Ah, queda uno Si no, desde luego salí Y Me senta con mierdas Si no, no tienes sombrero Parece que siempre hay Como mínimo Un Un objeto de esos Ahí no Con ella no Ahora sí Vale 100% de carácter Carácter parece que es Lo de matar Matar a todos Ah, claro Entonces ahora Estos van a subir Más de nivel Uf Uf Chatarra Acción libre Lanzo de tiro Cálsate punto de daño Dos es por misión Está bien Ah, vale Este es franco tirador No tenemos ningún rifle De franco tirador Para darle Le monto a esta cacharra Y tírali Que te pillaremos Algún rifle Chulo Eh, tenemos agua Para comprar una pistola Y no morirnos Del asco Porque Pero Piper David Continuar Ni 600 También Tengo Las épicas ¿No? Cinco más dos Ataques Dos ataques Toma ya Claro Es una De Ringer Big Bang Zona grande Fuego amigo Pero tiene el arco Esto es un Una pelota Joder Pues que Quiero ahorrar Porque tampoco es muy caro Pero Necesito comprar una mierda De estas Frontera corto Pero como se Asalto Vale, vale, vale Ahí me dice el tipo No pistola Tirador certero Asalto Me va a la carril Y ya está Y ahorraremos Para llevarnos A ese Big Bang Nos va a poner Una misión Más Venga Nos va a poner Una misión Más Aunque la terminemos Un poco tarde Cada vez A más de eso Puedo poner a Tres personas Ah, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está la pistola? Acá la voy a comprar Vale, tenemos Vale, vale Como mínimo Hasta que todos No tengamos ¿Esto qué se lo puedo dar? A pesado Claro, claro No tengo ningún pesado Ok, ok Ah, no tengo eso Hombre Te voy a ponerse Vamos para allá Esta puede ser Larguita Más o menos El agua Seguramente Si pides La bordo Misión Es por encima Dificultad Normal Vale, hay que tener Cuidado Realmente Ay, mierda Esto es un asco Fidestis La cuenta atrás De la alarma Se ha activado Por el instintivo No puedo decir Que las torretas Aparecerán Cuando llegue a cero Las torretas Tú, vaya Vale Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Uh, ese es grande No le voy a dar Creo Ay, pensaba que lo mataba Esto es imposible Vale Vale, pero Lo que no es imposible Es hacer esto Venga, hombre Tiene que haber un punto Exacto Para darle los de abajo ¿No? Es lo he visto Hay un momento Que se ha visto Oh Muy calculado Pero bueno Más uno arreglar Ah Se regenera Cada turno Y además Al menos se va a atacar Físico Si quieras que no Uf, que mal Oh, no Pero bueno Jolín Uy Ya, chaval Que la arma sigue Se me había olvidado Espera Puedo llegar con ella Vale, sí Vamos a esperar Otro turno No estoy jugando Vamos a esperar Otro turno Oh, mierda Ya vienen Jolín Es una burrada No va a llegar esta Creo, eh Tenemos el pectil este Hace 3 de daño Que es una acción gratis Y ya tenemos esto Perfecto No me voy a quedar De ahí arriba No le voy a dar ¿Te imaginas? Oh ¿Dónde aparecen? Pero que las Dentro de un rato Aparecen más Porque aparece abajo Oh, el barril Bueno Uh, mira Más o menos Estoy jugando Poniéndome ahí Uh, ahí hay un batín Ahí Jolín Oh Bueno Perfecto Para salir Dispara mortal doble O solo uno ¿Qué había que hacer? ¿Cuál era el objetivo? Ah, vale Conseguí botín Me falta el de ahí Luego será arriba O sea que tendremos que subir Pasando por las torretas Habrá que tenerle mucho cuidado A Sally Ah, es aquí abajo Ah, es aquí abajo Llevo? Vaya Perfecto Pobre Esto podría hacerse más rápido ¿Eh? Ah Un momento de distancia En movimiento en uno Uh Lanzagnar Frontier Zona de área mediana Fuego amigo Proyecto y arco Me gusta Eso es para la pesada No tenemos pesada Tenemos una pesada ¿Tenemos para contratar pesada? Bueno, ya iremos Aumentar sobre ese pesado En uno Inspiros a Dios Que tenga a su lado Lo que se hace causar Más un daño Este siempre No está inspirado Piper está inspirada Pumo O sea Me dice la pena Que Piper esté cerca De la gente Vale ¿Se ha guardado? Tengo que hacer yo Un guardado O algo Imagino que se ha acabado De guardar ¿No? Vale, muy bien Bastante bien Ya veremos Continuaremos Hasta la próxima Adiosito